Mamita yo sé que quieres venirte aquí a escondía Tome per cose y no olvides que yo a ti te quería Me pides que la beses pero eso yo ya lo sabía Me tienes loco pensando en ti mami todo el día Lago rápido y lento entiende lo que siento No tenerte cerca para mí es un tormento Menea ese culo mientras me pongo la retro Si uno se te pela le vacío todo el efecto Baby dime si estás pa' mí porque yo no sé Que mojashi me tiro una per cose Me pierdo en ti y no volveré A lo maldito te xingaré Estoy buscándome el peso disculpa si caigo preso Pero quiero tenerte ficha pa' mí La que tuvo mi proceso voy a robarte mil besos Que no te importe todo eso que están hablando de mí Y fumamos y nos vamos pa' otra realidad Yo sé que tú quieres mami ven pa' acá Pa' chingarte tu cuerpo es un arte No me discuta mami yo no voy a fallarte Yo no voy a fallarte mami yo voy a follarte Y yo he cambiado todo por ti ya no soy como antes Ahora estoy partiendo los beats ahora soy cantante Yo no estoy ni ahí tu pollo lo sé cregante No sé si te acuerdas cuando te tenía mojada Vente conmigo sin miedo nada pasará Estaba todo roto pero tú me sanarás Y yo te enredaba en mi sabana Mamita yo sé que quieres venirte Aquí a escondía Tome percose y no olvide que yo a ti te quería Te pide que la bese pero eso yo ya lo sabía Me tienes loco pensando en ti mami todo el día Un día nos vemos no sé por qué tememos Si los dos nos tenemos en tu fuego me quemo Tú eres mi veneno contigo voy sin freno Ella no dice que no yo por ti es que sueno Te estoy esperando y ya quiero que te devuelvas Tus problemas mami quiero hacer que lo resuelvas Lo único que quiero baby es que tú te envuelvas En el parque abrazado no sé si te acuerdas Todo el día te pienso como no te imaginas Toda la noche pensando en tenerte aquí encima Mamita yo sé que quieres venirte aquí de escondía Tome percose y no olvide que yo a ti te quería Me pide que la bese pero eso yo ya lo sabía Me tienes loco pensando en ti mami todo el día No sé si te acuerdas cuando te tenía mojada Vente conmigo sin miedo nada pasará Estaba todo roto pero tú me sanarás Y este redaba en mi sabana No sé si te acuerdas cuando te enamoran Gracias por ver el video.